Este es un día muy especial para todos nosotros. Hemos llegado al final de un arduo trabajo y de la culminación de los festejos de nuestro 57 aniversario, en cuyo marco inauguramos varias exposiciones. Nacimiento, Do, Miradas Originarias, Un Mundo con Equidad de Género, y finalmente hoy, la exposición más grande y compleja de todas. No complaciente, Boris Lurie en México. El camino para llegar a esta inauguración inició hace más de un año, cuando la Fundación Boris Lurie contrató a nuestra querida exdirectora Gloria Artiz. Ella tuvo a bien encomendar la curaduría a nuestro colega investigador Reynier Valdés Piñeiro, que aceptó el reto de meterse en las entrañas de este curioso personaje, Boris Lurie. Boris Lurie no solo se lee desde el arte, se lee también desde la antropología. Su rebeldía, su denuncia de la cultura elitista y de la sociedad de consumo son temas que se trabajan aquí todos los días. Su origen ruso, su vena judía y su vida neoyorquina nos hablan de un mundo de identidades complejas. El espíritu de Boris Lurie ya ronde en el museo desde hace tiempo, llevándonos a reflexionar cotidianamente sobre la sociedad para buscar un mundo que trascienda fronteras étnicas, religiosas, sexistas y mercantilistas. Esta exposición no habría sido posible sin la confianza de la Boris Lurie Art Foundation, que confió plenamente en nosotros, y no habría sido posible tampoco sin todo aquel y todo aquella que puso un granito de arena para que la exposición sea posible. Boris Lurie fue un hombre que sobrevivió al holocausto. Eso es como algo que se sabe, ¿verdad? Se dice así simple, pero imaginemos lo que significa sobrevivir al holocausto. No solo es sobrevivir, es también el peso de la culpa, que es algo que persigue a los sobrevivientes del fascismo. Es decir, ¿por qué sobreviví yo? ¿Por qué no mi madre? ¿Por qué no mi padre? ¿Por qué no mi hermana? Etcétera. Eso está en esta obra, La herida perpetua. No quisimos solo traer a Boris Lurie como un artista judío que sobrevivió al holocausto. Boris Lurie es un artista, con todas las de la ley, con todas las características de un gran artista. Y en ese sentido también les invito a no perder de vista lo que aporta a la historia del arte, lo que aporta a la cultura. Las obras de Boris Lurie no son solo un trauma hecho obra. También ahí hay técnica, también ahí hay recursos propios del arte. Este día recibimos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo 95 obras del artista ruso Boris Lurie, a través de las cuales podemos emprender un viaje por una mirada no complaciente. Una mirada que nos propone que el olvido de los horrores del fascismo es la inminencia de la repetición. Hoy, esta significativa exposición teje redes y resonancias en las que hacer visibles la discriminación, el racismo, la segregación y la violencia por medio del universo artístico y de vida son una herramienta esencial para que hechos y procesos históricos ominosos no se repitan nunca más. Esta exposición, donde múltiples fragmentos de memoria construyen una mirada museológica crítica y de denuncia que es siempre una ventana a la memoria, a la permanente valoración de identidades y patrimonio de lo humano. Gobierno de México